Hola buenas a todos, vamos a comenzar con el Seekonauts, estamos en el live stream como siempre Twitch.tv barra forcemithrandir y estamos teniendo bastantes problemas, porque por lo visto ayer el live stream Twitch se cayó un momento o han cambiado los servidores o alguna movida de esas, que no he tenido más tiempo para informarme, así que este live stream va a ser de tres horas, va a ser solamente de dos, porque nos hemos comido prácticamente una hora tocándole a las cosas y jodiendolo y se ha liado un poco parda, pero parece que todo más o menos funciona bien. A ver si alguien está de verdad en el live stream ahora mismo acaba de entrar por el motivo que sea, a lo mejor vais a tener que relogearos si queréis entrar al chat porque el juego, el juego no, el Twitch es el problema que tiene. Ahora, vamos a empezar de cero. He creado una partida ya, pero para hacer unas cuantas pruebas, así que lo que voy a hacer es empezar de nuevo. No sé si se puede borrar la partida, pero ya no lo voy a comprobar. Voy a empezar una nueva y sobreescribiré y a tomar por culo. Vamos a hacer como que esto es el principio. La mente humana. 600 kilómetros de fibra sinaptica, 5.5 oz de fluido cráneo, 1500 gramos de 2.5 oz de fluido cráneo. Y la dirección de la extranjera. En laidez de la extranjera, pero voy a decirles lo que es realmente es. Es el campo de la luna principal y la weapon de la última. Las guerras de este siglo moderno, la siglo psíquista, todos los Están todos jugados en algún lugar entre estas duras, curvaceas, undulaciones. Desde este día en adelante, ustedes son todos soldados psíquicos, paratroopers, marinas mentales que se van a ir a la aventura de sus vidas. Este es nuestro pechado de la caja, y este es tu límite de lanzamiento. Están los enemigos en su propia mentalidad. Están los sueños de sus sueños, luchas sus demonios, vivas sus sueños. Y aquellos de ustedes que luchan bien, se encuentran en el camino para ser agentes internacionales. En otras palabras, psíquonautos. El resto de ustedes... ...mucharemos. Vale, no voy a poder traducir las conversaciones sobre la marcha. Intentaré hacer un resumen después. Pero el juego solo está en inglés y tiene voces, no quiero tapar las voces. Así que me voy a callar. Bueno, si no eres un psíquico, entonces podrías estar muerto. Ellos me dijeron que esto era un camp de maíz. Dogen, no te preocupes con el viejo coche Oleander. Yo he llegado aquí por años, y confío me, nada más ocurre. Sí, Dogen. Dogen, no te preocupes con los especiales, Superstar Psychonauts Sasha-9 y Mia Vodello. ¡Gracias! ¡Gracias! Formación. Es resistente. Quick, bring it over here. What is it? It's just a little boy. What's your name, darling? I'll find out. Get in! My name. Starts with a D. Is Rasputin. But everybody calls me Raz. Please don't kill us, Lake Monster! Compelling. Armored like a tank. Sorry I'm late. I don't want to disrupt your briefing, Agent Oleander. Agents 9, Vodello, please, continue. Where do you think you're going? You've broken into a highly classified remote government training facility. I know. Isn't it great? Listen. Why don't I just sit over here quietly with my fellow psychodets? Hey, how's it going? I like your hat. We need to have this young man taken from here immediately. I'll call his parents. What? But don't you train psychonauts here? Yes, darling. But... To soar across the Astral Plane. To wage psychic warfare against the enemies of free thought. That is what I wrote on the front of the pamphlet. Those words are why I'm here, Coach Oleander. Do you remember what you wrote on the inside of that pamphlet? You were born with a special gift. But the people around you treat it like a curse. Your mother is afraid of you. And your father looks at you with shame in his eyes. Come to Whispering Rock's psychic summer camp, and you can show them all. Back home, your powers make you a loner, an outcast, a circus freak. But in this dojo, in this psychic dojo, they make you a hero. Get that soldier a bunk. Now, darling, you can stay here for a few days until your parents come for you. But we can't let you participate in any paranormal training without your parents' consent. I'm sorry. Wowie, you're so lucky. You get to go home soon. Home? Back there, I was just like you were, Dogen. Punished by my own family for having powers I never asked for. But here, I have a chance to be something. To make a difference. They may come for me, Dogen. But they'll be looking for Raz, the boy. What they're going to find, what they don't expect, is Raz, the psychonaut. And, and, and then you'll make their heads explode? No. Do you do that? No. Well, once kinda. But now I wear this special hat. Wanna try it on? No, no, no. But he has mental defenses like I've never seen in someone so young. If I could just get him in my lab for some experiments, I'm sure he could withstand more than the others. That kid's one in a million, Nine. But I'm not gonna let you turn him into one of your giddy pigs. I've got big plans for that mind. Vale, ahora sí que empezamos, de verdad. Lo malo de la intro es... Va, voy a guardar. Sí, me vale. Ah, creo que esto es como se guardan las partidas. Creo que he tenido otra crea, pero da igual. A ver, un momento. Porque me pide utilizar el teclado. Vale, eso lo quería. No, no. He conectado un mando. Tengo conectado un mando por USB. Y la tecla de Enter no me ha dejado configurarla, así que... Si sale algún diálogo o algo, a lo mejor voy a tener que darle de vez en cuando al... Vale, a ver, creo que no debería haber puesto... No debería haber continuado. Tenía que haber explicado las conversaciones de antes porque ahora va a haber un vídeo y va a seguir la conversación. Luego hago un resumen de todo lo que me acuerde, que no va a ser mucho. O tal vez no. Vale, esto es... Para lo de manejar la cámara y todo eso. Mierda. No quería mirar. A ver, ahora sí. No voy a hacer esto. Voy a dejar el mando para no equivocarme. A ver, en el Psychonauts... No te vas a callar, ¿verdad, viejo? No te vas a callar. En cuando te deje... Le deje un segundo, se va... Va a seguir. Vale. Tendré que hacer el resumen después. Oh, Dios, espérate, se me ha reiniciado la cámara. Un momento. Quiero poner pausa. Cállate un poquito. ¿Qué te parece? No puedo poner pausa aquí. Vale, pues no puedo cambiar los controles porque por esto hay un fallo en el control. La cámara... Vale, manejo con el ratón. ¿Dónde va? Ese tipo se ve muy familiar. Más o menos, ¿vale? La cosa está así. Y la meta es convertirte en un saikono. Te has colado y no tienes permiso de tus padres. Entonces tienes que esperar a tus padres para que no... Para que te saquen de ahí. Dicen que no puedes participar en ninguna de las actividades que van a hacer en el campamento. Pero... Un momento. He pausado un segundo. Ya está. No debería pasar nada. Ups. No pasas el diálogo. Vale, excelente. No puedes participar en ninguna de las actividades hasta que lleguen tus padres. Si alguien sabe inglés, bien. Porque no voy a poder traducir todas las bromas que han intentado hacer. Que si el chiquillo con el... Con el papel alba en la cabeza. De que casi le explota una vez la cabeza a alguien. Y que por eso lleva el sombrero y cosas así. Probablemente todas esas cosas no las voy a poder traducir. Es lo malo de que el juego tenga voces. No puedo tapar las voces. Así que si sabéis inglés más o menos fluido. Y con el texto lo podéis traducir sobre la marcha. Os podéis enterar de la mayoría de las bromas. Yo intentaré hacer un resumen cada vez que terminen de decir alguna cosa. Para que más o menos se entienda... La historia. ¿Vale? De que va. No hay tantos vídeos que yo haya visto. La mayoría son... Los niveles son más o menos bastante largos. Como para que sea entretenido yo. Pero bueno. Y bueno, me ha explicado. Luego el BDL este. Que... Hay unas cosas por el mundo coleccionables. Un poco los Banjo-Kazoo y coleccionables para todo. Que te hacen subir de nivel. Y que hay coleccionables que te suben un nivel directamente. Y otros que tienes que coleccionar unas... Las partes pequeñas antes de... De tenerlo todo. Y que comprar el ojo ese del medio lo tienes que comprar por tu cuenta. Porque eres pobre. Y... Y coleccionar las... Las hojas... Las cartas. Eso es lo que era después. Para subir. Vale. Y ahora. Una cosa que voy a hacer. Voy a tener que modificar. Un momento lo del Livestream. Esto no pasa nada. Que no cunda el pánico. Voy a subir esto un poco para arriba. Porque tapaba un poco la jeta de los personajes. Y así creo que ya no va a pasar. O eso espero. Vale. Y una última cosa. Antes de empezar. Configuré los controles. No me los ha guardado. Vale. Voy a... Poner la pausa. Si, si. No hace falta que me muestre un tutorial de cómo manejar el menú. Porque por lo visto. Lo voy a utilizar con el ratón. No me ha guardado los controles. Antes de empezar. Lo tenía todo preparado. Me voy a configurar los controles y esas cosas. El juego ha decidido no hacerme caso. A ver. Esto está puesto bien. No. No me ha guardado ni un control. Ni uno. Cero. No, espera. No, espera, espera, espera. Creo que lo he cambiado. Esto no tenía que estar aquí. Atacar. Vale. Cancelar. Vale. Guau. Voy a tener que cambiarlo absolutamente todo. Todos los botones. Vale. Primera persona. Creo que eso ya estaba bien. Y esto. Así. Ya está. Bien. Pensaba que se habían guardado los controles. Pero parece que no. No. Ahora ya está. Ya tenemos. Se puede hasta jugar. Madre mía. Vale. ¿Cómo puedo hacer que me vaya mejor el live stream? Pues no tengo ni idea. Estoy que no había puesto bien el chat. Vale. Ahora en teoría ya puedo abandonar el teclado a su suerte. Fuera de ahí. Pues me temo que el live stream no se puede porque no puedo cambiar la calidad. Entonces o es problema de tu conexión o puede ser todavía un problema de Twitch. Así que en cualquiera de los dos casos no hay solución. Así que que yo sepa no. A ver. Esto es una de las piezas que estas son las hojas flotantes. Las cartas que se coleccionan para subir luego de nivel. Me lo está explicando. Ya lo sé. Necesitas comprar un ojo de esos en el campamento. Me parece muy bien. Y esto. También son otras piezas. Que no se parecen puntas de flecha. Bueno. Yo dije que son puntas de flecha. Que están hechas de. Citanium. Que sería titanio psíquico o algo así. Citanio. Un raro mineral radiactivo psíquicamente. Que los hace muy valiosos. Podéis utilizarlas para comprar objetos. Y otras cosas. Muy bien. O sea. Esto es el dinero. Lo cual. Me parece estupendo. Ahora. Creo que voy a. Tengo la cámara invertida. Voy a cambiarla. Esto ya dije. Lo había hecho antes. Pero como si no. Cámara. Invertir. Horizontalmente. Vale. Vale. Así mejor. Y arriba y abajo. Vale. Bien. Tengo una cámara funcional. Eh. Dicen que. Oh. Vamos a. Brain. Oh dios. No me acuerdo. Basic Braining. Sería como entrenamiento cerebral básico. Eh. Supuestamente. Supuestamente no debería poder participar en todas estas cosas. Pero. Me van a dejar inmediatamente participar en todo. Lo cual. Lo cual está bien. O sea. A mí. A mí. Me favorece. Vamos a golinear. Que hace la gente. No. No. No lo haría. 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 Oh. Hola Raz. ¿Trobole? Son mentores. Lo que te digan. Es mentira. Voy a tomar tu palabra. ¿Vas a la clase? Sí. Sí. Te encuentro ahí. A la vez que me encuentro a estos chicos. A la vez que me encuentro a los chicos. A la vez. Las ardillas están locas. Te digo. Mira. Esto sí. Callao. Las ardillas le dicen que maten gente. Eso es bueno. En cuanto me alejo. Esta parte ya lo veis. La primera parte del juego sí que la vi. El resto me pilla todo de nuevas. El chiquillo ese tiene pinta de ser peligroso. No me ha dicho su nombre, ¿verdad? No me ha dicho su nombre ninguno. Así que... Va a ser desconcertante. A ver si me dicen sus nombres para que pueda olvidarme de ellos y llamarles otra cosa. Pero por ahora no tengo ni idea de quién es nadie. Voy a coleccionar más o menos todo lo que vea por aquí. Porque luego lo voy a necesitar. Para subir de nivel. No sé si me darán nuevas habilidades o algo. Espero que sí. Vale. Este es un ruso. Que nos dice que si hemos visto un oso sin pelo. No. Pero... Pero vale. La gente... Bueno, el diseño artístico es un poco raro. Todavía no sé si me gusta o no. O sea, es... Raro. No sé. Intentan hacerlo como caricatura, pero son un poco... Los personajes parecen un poco como que no son... Que están caricaturizados, pero de una forma un poco rara. No sé. No los hace más agradables a la vista. Quiero decir que estén así hechos como caricatura. Son... Es un diseño muy raro que todavía no sé qué estilo es. Ah, vale. Puedo hacer... Plataforma. Me están explicando los controles. Sí, todo muy bien. Yo mientras se pueda hacer parkour para alcanzar los sitios... Y todo eso me parece estupendo. No sé. Esas son las cabezas aplastadas que tienen y los hojardos que les han metido. Que... Que no sé si... No sé. No me parece muy desagradable. No me parece desagradable, pero me va a costar acostumbrar. Creo que esta es la salida. Voy a seguir yendo para abajo. Ajá, ajá. Ehm... No. No, no puedo entrar. Ehm... No sé qué hay ahí. No sé si se lo puedo abrir. Así que... Vámonos. Creo que voy a avanzar... Voy a avanzar con la historia cuanto antes. Porque... Esto... No creo que se vaya a ir a ningún sitio. Todos estos coleccionables de aquí. Pero es que me gusta muchísimo coger cosas random.